Habitantes en San Cristóbal y hasta en los tres corregimientos con los que este limita se beneficiarán con el nuevo centro de salud hospitalario. Fue una construcción con mucha participación de la comunidad, incluso en el diseño, en el sitio que se seleccionó. Son cinco pisos de infraestructura adecuados con amplia dotación médica y personal capacitado para atender las 24 horas del día. Esta es la obra de mayor magnitud entregada en la historia del corregimiento San Cristóbal. Para servir bien a los ciudadanos y para acoger bien a los profesionales de la salud. Va a favorecer mucho a la gente que no tiene forma de una hospitalización. El centro hospitalario de San Cristóbal es el tercero que entrega la actual administración municipal.